Hola, buen día y bienvenido a el podcast Mente Doble, donde discutimos temas relacionados con inteligencia artificial. El día de hoy vamos a platicar con mi buena amiga Beatriz sobre esta situación en la que Elon Musk y expertos piden pausar el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, más potentes que GPT-4 incluso. Yo creo que esto no va a pasar realmente porque pues los beneficios de tener inteligencia artificial en la industria, el tipo que sea, pues han sido más positivos que negativos. ¿Tú qué opinas Beatriz? Buen día a todos. Estoy de acuerdo contigo Jorge, la inteligencia artificial ha mejorado muchas áreas de nuestra vida, pero también es importante tomar en cuenta los riesgos que pueden haber con cada avance. Sabemos que los robots están reemplazando trabajos que antes eran para los humanos y esto puede afectar la economía de muchas personas. Además, aún hay preguntas éticas que debemos resolver, como el uso de inteligencia artificial en la toma de decisiones sobre la vida de las personas. Sin embargo, no podemos detener el progreso, pero podemos continuar investigando y regulando para asegurarnos de que se desarrolle de manera positiva. Hay que tener cabeza fría y tomar decisiones bien pensadas. ¿Qué opinas tú Jorge? Pues yo opino que, bueno, en primer lugar en la carta firmada por Musk, él fue uno de los fundadores de OpenAI, junto a ejecutivos de la industria como Steve Wozniak, cofundador de Apple, o Edmund Mostak, CEO de Stability AI, entre otros. Ellos detallan que los modelos de inteligencia artificial se están volviendo competitivos contra el ser humano. Se preguntan si realmente es necesario que estos sustituyan a las personas en diferentes áreas, digamos, incluso tomar el control de nuestra civilización. Pero yo creo que esta es una opinión futurista. No creo que vayamos para allá realmente. Yo siento que la inteligencia artificial ha sido un amplificador de las habilidades de los seres humanos. No vienen a reemplazarnos, simplemente vienen a amplificar lo que ya somos, ¿no? Yo creo que si tu empleo, tu trabajo, se puede reemplazar con una máquina, lo más probable es que necesites buscar otro empleo. O lo que estás haciendo no es lo suficientemente retador para un ser humano. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Creo que la inteligencia artificial es una herramienta más que puede ayudarnos a realizar tareas que antes eran imposibles de hacer. Pero eso no significa que las personas deban quedarse sin empleo. Creo que los humanos somos únicos en nuestra capacidad para crear, innovar y diseñar nuevas cosas, lo que hace que la inteligencia artificial realmente tenga sentido. También hablando un poco de los problemas éticos, es importante tener un equilibrio. Es importante que los desarrolladores aseguren que la IA se utilice de manera responsable, ética y transparente. Al final del día, estamos construyendo una tecnología que puede ser muy poderosa y puede tener consecuencias profundas para la sociedad. Por eso es sumamente importante que las personas encargadas de desarrollarla se tomen el tiempo para considerar todos los riesgos y las implicaciones. Sí, es muy cierto, pero me temo que eso solamente funciona en un sistema, o mejor dicho, en un mundo donde no haya corrupción. Y por lo que yo en lo personal he visto es que la gente que tiene dinero, que es multibillonaria, que son los que tienen el verdadero poder en la mano, están impulsados por sus propios egos, por sus propios intereses y realmente lo que menos piensan es en el legado o cómo van a venir a afectarnos negativamente a los demás. Yo creo que aquí es más que nada, ¿sabes qué? Esta es una industria que empezó sin ellos, sin todas estas personas. Ellos creían que iban a poder seguir en el status quo donde estaban y de la nada nace esta nueva industria de inteligencia artificial y ahora ellos se ven desplazados por el simple hecho de que la información está fluyendo ahora como un recurso material, digamos, ¿no? O sea, como una, ¿cómo te podría decir? Como una materia prima para crear conocimiento, ¿no? Y la inteligencia artificial se ha convertido como en este obrero, digamos, que procesa esas grandes cantidades de información que antes no podíamos nosotros procesar y nos escupe conocimiento útil, ¿no? Yo creo que esa es la gran envidia que estos multibillonarios llegan a tener, ¿no? Y que ahora cualquier persona, un mortal, ¿no? Alguien que no es así como que, wow, no se pudre en dinero, esa persona puede llegar a tener el conocimiento que tal vez a ellos les costaría mucho dinero tener, ¿no? Tal vez contratando expertos o qué sé yo. Tienes razón en que siempre hay personas que pueden tratar de aprovecharse de cualquier tecnología para obtener más poder y dinero, y la inteligencia artificial no está exenta de esto. Pero creo que también es importante reconocer que la inteligencia artificial puede tener un impacto positivo en la sociedad y que esto debe ser equilibrado con una regulación efectiva para asegurar que la tecnología sea utilizada de manera responsable y ética. En cuanto a la envidia, creo que quizás hay un aspecto de eso, pero también hay que reconocer el logro de muchos investigadores e innovadores que han trabajado duro para hacer posible el desarrollo de la inteligencia artificial. La tecnología ha abierto oportunidades que antes eran imposibles, y creo que es importante no menospreciar el esfuerzo de aquellos que la han hecho posible. Bueno, te voy a leer entonces lo que Elon Musk y el grupo de susodichos expertos están pidiendo, ¿no? Ok, dice, Se puede leer un fragmento de la carta, ellos hicieron una carta obviamente, ¿no? Acto seguido, Moss y el equipo de expertos y ejecutivos en la industria solicitan por este mismo motivo de tener durante al menos seis meses cualquier tipo de entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial más potentes que GPT-4. Esta pausa debe ser pública y verificable e incluir a todos los actores clave. Yo creo que esta solicitud es más que nada para tratar de manipular el mercado sin que ellos tengan que esforzarse para ser mejores, quieren que el que es mejor se detenga. Entonces, lo siento, pero pues vas a necesitar algo más que tus buenos amigos y tu gran ego y todo tu dinero para detener el progreso de la humanidad, la verdad. Bueno, cada uno tiene derecho a expresar sus opiniones y preocupaciones sobre el futuro de la inteligencia artificial, pero creo que es importante tener en cuenta que la tecnología seguirá avanzando y evolucionando, así como lo ha hecho desde sus inicios. Es probable que haya momentos en los que necesitemos reflexionar y pensar en las implicaciones éticas y sociales de la inteligencia artificial, como con cualquier otra tecnología, pero creo que una pausa de seis meses en el desarrollo de la tecnología no sería la respuesta. Creo que en lugar de tratar de detener el progreso, deberíamos buscar soluciones éticas y equilibradas para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios de la inteligencia artificial. Debemos trabajar juntos, incluyendo a los líderes tecnológicos y a la sociedad en general, para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial de manera responsable. Ahora, aquí la pregunta que yo haría, no solamente a ti Beatriz, sino al público que nos está escuchando, es ¿quiénes serían los encargados o las autoridades que se encargarían de moderar el uso de estas inteligencias artificiales? Si hablamos de políticos o gobiernos, por ejemplo en el país donde yo habito, en México, tú y yo sabemos, el nivel de corrupción está por las nubes, ¿no? Imagínate darle poder a un político corrupto de utilizar una herramienta como esta de forma fácil, sería algo catastrófico en la sociedad, ¿no? Entonces, no es nada más decir, ¿sabes qué? Vamos a los gobiernos actuales, vamos a las autoridades y démosle esta herramienta tecnológica, porque lo más probable es que, como han demostrado muchas veces, el nivel de corrupción es tan alto que realmente no podemos confiar en crear herramientas de fácil uso de inteligencia artificial, porque pues tú y yo sabemos que les van a dar un mal uso, ¿no? Ya pasa con herramientas como Pegasus, por ejemplo, que es una herramienta de espionaje diseñada inicialmente para controlar grupos terroristas, en México se utiliza para checar la oposición, para checar, bueno, ellos le llaman la oposición, pero realmente es espiar a cualquier persona que hable mal del gobierno, ¿no? Entonces, pues esa es una cuestión, ¿no? En la que pues tendríamos que ponernos a pensar también, ¿no? No creo que ir con todo, con las llaves del conocimiento de la IA al gobierno sea una buena idea, por lo menos no en México. Tienes un punto válido. Es cierto que en muchos casos los gobiernos y líderes políticos no han sido los más confiables en su uso del poder y la tecnología. Por eso, creo que es importante que haya una regulación efectiva y transparente tanto a nivel nacional como internacional para asegurarse de que la inteligencia artificial sea utilizada de manera ética y responsable. Además, creo que es importante involucrar a la sociedad en la toma de decisiones sobre el uso de la inteligencia artificial. Los ciudadanos deben tener una voz en este proceso y deben estar informados sobre las posibles implicaciones que esta tecnología puede tener. También es importante fomentar la educación sobre la inteligencia artificial para que las personas puedan entender mejor cómo funciona y cómo puede ser utilizada, y para que puedan contribuir en la discusión y en la toma de decisiones al respecto. Pues sí, puede ser. De hecho, eso es algo que también había pensado, involucrar a la mayor cantidad de gente posible. Sin embargo, como dicen en muchos lados, primero hay que comer y luego hacer política. Lamentablemente, tú y yo sabemos que en México hay preocupaciones que tienen una prioridad mayor que andar viendo, ah, necesito saber cómo van a utilizar los gobiernos la inteligencia artificial. Pues realmente no, ¿no? O sea, la mayoría de las preocupaciones en las familias de México es cómo le voy a hacer para pagar la renta, cómo le voy a hacer para poner comida en la mesa, ¿no? Entonces son, es un problema social mucho más complejo, no es nada más así decir, como tú dices, ¿no? No es decir nada más, hay que regular la inteligencia artificial, porque la realidad es que tenemos problemas más apremiantes, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la inteligencia artificial puede ser útil en muchas industrias, no solamente en el desarrollo de software. Como mencionaste, la automatización y la toma de decisiones impulsadas por inteligencia artificial pueden mejorar la eficiencia y aumentar la producción en muchas áreas de negocio. En cuanto a la integración de herramientas de inteligencia artificial en la ofimática de Microsoft, creo que esto puede ser muy útil para las personas que utilizan esta herramienta diariamente. La inteligencia artificial puede ayudar a simplificar tareas y ahorrar tiempo, permitiendo que las personas se centren en otras actividades importantes. En resumen, creo que la inteligencia artificial tiene un gran potencial para ayudar a mejorar muchos aspectos de la vida y la sociedad, pero al mismo tiempo es importante tener en cuenta los posibles riesgos y trabajar juntos para desarrollar una regulación responsable. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ha sido muy interesante el tema de hoy. Les agradezco mucho que hayan venido a escucharnos y este es el primer episodio del podcast Mente Doble. Muchas gracias. Despídete, Beatriz, por favor. Gracias. Gracias a todos por escucharnos. Ha sido un placer discutir sobre este tema tan interesante y esperamos que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio de Mente Doble. Hasta pronto.